historia del mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al tres cero dos nueve cinco cinco nueve tres cero dos nueve cinco cinco nueve o escribir a info arroba la casa de la historia punto com info arroba la casa de la historia punto com o triple W la casa de la historia punto com triple W la casa de la historia punto com la página web hoy vamos a empezar con la mitología la cosmovisión del mundo celta Música ¡Suscríbete al canal! 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 De ahí vienen la muralla de Adriano y de ahí en adelante los romanos no van a avanzar más. Entonces, ese mundo que queda al norte de Escocia, es el mundo de los Scots, de los Scotos y los Pictos, ese mundo es celta y el mundo que queda en la isla de Irlanda va a ser un mundo celta, profundamente celta y va a haber la gente del sur de Eigre y del norte Ulster. Entonces, los que quedan al otro lado de la muralla de Adriano, o sea, los escoceses del norte, tanto como los irlandeses de la isla, norte y sur, van a tener muchísimo más tiempo de preservar su cultura, de hacerla mucho más permanente y duradera, porque tienen menos influencias que los celtas del continente y que los celtas de Inglaterra. Siendo todo el mundo celta aquí, pero cada uno tiene una influencia diferente, tiene mezclas distintas, tiene historias distintas y eso determina su relación con la herencia celta. Pero por eso se habla de los celtas como los abuelos de Europa. Entonces, arriba, en la Irlanda, los celtas van a durar mucho tiempo desarrollando una sazón y un sabor de una gran civilización que es la base fundamental de la historia de Irlanda. Entonces, nosotros empezamos por ahí y ellos tienen estas lenguas, las lenguas del gaélico, que también dicen que es el de Gales y el irlandés es parte de estas lenguas célticas, que las podemos llamar gaélicos, las podemos llamar irlandés. Entonces, cada uno de ellos tiene, digamos, una especificidad en la lengua de origen celta que hablan, por eso es muy importante también. Después vamos a ver por qué es tan importante. Entonces, la diferenciación y la conservación de la cultura celta en Irlanda como en Escocia va a ser un rasgo de resistencia histórica en el futuro. Sí, por ahora es un es una formación. Entonces, ¿qué pasa con los celtas? Que los celtas van a durar, los irlandeses van a durar un montón de tiempo en el que van a tener diferentes encuentros con con otros pueblos, como más adelante serán los vikingos o más adelante serán los normandos, pero es un tiempo de relativa holgura histórica. O sea, ellos van a estar frescos por ahí unos mil años, ¿sí? Desde la prehistoria, la llegada de los celtas, pues todo bien. Después es que se les va a complicar la vida, se les va a complicar mucho. Entonces vamos a aprovechar los tiempos alegres, los tiempos míticos, para enseñorearnos en esa cantidad de mitología tan maravillosa que tienen los celtas. Hoy la llamamos mitología, ¿no? Eso eran antiguas religiones. Lo que hoy llamamos mitología eran espiritualidades y religiones antiguas de los espíritus del bosque que reinaron durante milenios en toda la Europa antes de la llegada del cristianismo. Después, con la llegada del cristianismo, va a haber pactos, por ejemplo, entre las hadas y San Patricio, para que todas estas fuerzas de la naturaleza sigan existiendo, pero ya en un contexto cristiano. Pero antes de esto, pues las religiones eran estas. Entonces lo llamamos mitologías, pero igual que en los vikingos, eso eran religiones en su momento y durante mucho tiempo. Entonces, vamos a entrar en el mundo de las religiones y de los mitos del pueblo celta y aquí hay una gran cantidad de historias. Hay una historia de por qué se llama Eire y por qué se llama Ulster. Entonces, hablamos de... hay muchas sagas, lo mismo que en los vikingos. Está la saga de Tuan Macarill y otras fuentes. Y entonces se habla de cíclopes y de gigantes que moraban en las islas que rodean a Irlanda y de tribus de la reina maga. Y dicen que ahí hablan de las descripciones físicas de todas estas huestes que existían allá. Y dice que por las razones de la tradición oral, no se han... muchas cosas se han perdido, pero que ahí había razas antiguas. Y en ese mundo fue donde originalmente se formó Erin. Dicen que la isla que llegaría a ser Erin estaba habitada por dos razas totalmente diferentes. Los former gigantes cíclopes que moraban en las islas que rodean Irlanda y las tribus de la reina maga Césaire. Que algunos dicen que le recuerda a Circe. Entonces, esta parte del sur la vamos a llamar Eire. Y la parte del norte la vamos a llamar Ulster. Y de eso vamos a contar una cantidad de historias de Eire y de Ulster. Entonces, aquí hay una gran cantidad de criaturas y hay una gran cantidad de mitologías. Aquí hay historias de gigantes. Por ejemplo, hay una historia que nos cuenta de la calzada de los gigantes en el norte de Irlanda, en Ulster. Son unas formaciones geológicas de 56 millones de años que tienen una forma muy particular, muy especial, porque son realmente como calzadas, efectivamente. Entonces, dicen que en esas calzadas existieron dos gigantes. La historia de Irlanda y la historia de Irlanda van a estar profundamente unidas, tanto en la calzada de los gigantes como en las resistencias que ellos tuvieron frente a los ingleses, como en lo que pueda pasar con el Brexit en el futuro. O sea, estas historias, si son muy antiguas, no están en el pasado. Aquí hay vínculos que vamos a ver cómo se forman. Entonces, el otro gigante escoceso. Y había una rivalidad entre ellos muy brava, pero ellos nunca se habían visto, sino que tenían era inquina y escama, pues de escamoso porque no se habían visto. Entonces, un día fin, decidió construir una calzada hecha a su medida, o sea, con unas huellas enormes para llegar allá y enfrentarse con su enemigo y demostrarle quién era el más fuerte. Y fue colocando prismas hexagonales en el mar, uniendo las costas irlandesas y las costas escocesas. Cuando ya estuvo listo el camino, el gigante Macul cruzó el mar, pero vio la enorme figura de Bernard Donner y, asustado, se devolvió para Irlanda, se pisó antes de que lo viera. Entonces, ya cuando el gigante escoceso se dio cuenta que el otro se había ido allá a pistearlo, entonces aprovechó la calzada para ir él a pelear contra Macul. Y Macul, cuando se dio cuenta en la que se había metido, que el otro era un gigante de verdad, le pidió a su mujer, Onar, que le ayudara con un estratagema para poder evitar un enfrentamiento en el cual él no tenía ningún chance. Talamur se inventó la siguiente vuelta. Vistió a este gigante de bebé y lo metió en la cuna. Entonces, cuando llegó Berard Donner, el gran gigante escocés, ella lo invitó a pasar, le ofreció una taza de té y le dijo que no despertara al bebé. Entonces, él vio al gigante pensando que ese era el bebé y dice, si ese es el bebé, ¿cómo será el papá? Entonces, se imaginó que el papá era mucho más grande que él, como nunca se habían visto, y Berard Donner vio las proporciones del bebé y decidió escapar. Porque se imaginó que el papá si era, me hubiera dicho, frutinho, tu papá. Entonces, salió corriendo para no enfrentar al gigante irlandés y de regreso destruyó la calzada para que no pudiera atravesarla el gigante al que imaginario, al que tanto temía, porque el que había visto era el de verdad. Y entonces, destruyó de la calzada por completo y no quedó sino el principio y el final. Y ese principio y ese final es lo que se conserva hoy día. Entonces, la calzada del gigante está en el condado de Antrim, en Irlanda del Norte. Como Irlanda del Norte, más adelante pertenecería a Inglaterra. Nuestra historia va a ser una sola Irlanda hasta 1922, ¿ok? Pero vamos a hacer referencias al futuro. Cuando más adelante pertenecería a Inglaterra, cuando lleguen los rockeros en los años sesentas y setentas, uno de los grupos más inmortales de la historia, Led Zeppelin haría en esa calzada de los gigantes la carátula de uno de sus grandes discos que se llama Houses of the Holy. Y vamos a escuchar un pedazo de la canción No Quarter, que está ambientada. El disco lo que pasa es que es anaranjado, parece un gran sueño de unas mujeres blancas que están trepando las calzadas del gigante como en una gran alucinación. Y es parte de la alquimia con la que ellos vieron esas formaciones de gigantes escoceses y gigantes irlandeses. El mundo celta está conformado por una sociedad de druidas y de guerreros y de agricultores. Los druidas tienen una función muy importante. Los druidas son, primero, los que tienen el contacto con los dioses, son una especie de sacerdotes. Los druidas son los que se saben las sagas, es decir, cada druida tiene que saberse todas las historias y todas las sagas del pueblo celta, porque es el encargado de transmitirla. La importancia de la tradición oral es tan grande que ellos no consideraron que la escritura fuera necesaria para prevalecer su saga y su memoria histórica. No lo consideraron. Los vikingos también tienen muchas cosas en sagas. Tienen además muchos puntos en común. Entonces resulta que el druida, primero, se las tenías que saber literalmente todas. El druida también ejercía de juez. O sea, ellos tenían una función también judicial importante. El druida también conocía los secretos de las plantas del bosque, o sea, que tenía poderes medicinales. Tenía poderes sobrenaturales. Los druidas son muy importantes, son como la base de la sociedad. Eran hombres, pero también podían ser mujeres. También había druidezas. Y hay un gran conocimiento de los espíritus del bosque durante toda esta época en la cual los druidas van a ser tan, tan importantes. Y estos son pueblos de la oralidad. Los pueblos de la oralidad, alguna vez lo habíamos dicho, son pueblos de inviernos larguísimos, de mucho frío. Porque es en el tiempo de estos fríos en donde se hacen tan necesarios los relatos. Y también tenían los que cantaban, los bardos, que eran muy importantes en la música. Va a ser fundamental para ellos también. Y el desarrollo musical y el desarrollo de la tradición oral van a ser pilares de su civilización. Y esta gente va a tener, pues, las plantas mágicas. Va a conocer el muérdago, va a conocer la verbena, va a conocer la mandrágora. Va a conocer lo que en Asterix eran las pociones mágicas, que era con lo que ellos lograban vencer a los romanos. Y aquí con los druidas vamos a la pausa antes de empezar a hablar de las hadas. Y a ver el mundo de Caracol Radio, con Diana Uribe. Caracol Radio, con Diana Uribe. Caracol Radio, con Diana Uribe. Los druidas eran absolutamente importantes porque eran los que manejaban la medicina, los encantamientos, la magia, a través, como les digo, de las plantas mágicas, como la mandrágora. Que era una planta que chillaba cuando la acogían y era una, cuando la manipulaban y era una planta del bosque con un gran, gran poder. Entonces, aparte de los druidas, aparte de la sociedad celta como tal, organizada a partir de la agricultura y a partir de los espíritus del bosque, también están todos los seres mágicos que lo rodean. Y entre los seres mágicos que lo rodean están las hadas. Y las hadas son muy importantes. De acuerdo con la enciclopedia de las cosas que nunca existieron, las hadas se conocen como el pueblo pequeño, los hombres verdes, la buena gente, los señoriales. Son una comunidad de seres inmortales que, según dicen, es originario de Italia, donde se le llamaba Fatai. Entonces, cuando la civilización romana se va extendiendo por toda Europa, ellos siguen a los romanos, no se pueden establecer. Bueno, llegan a Francia, donde se les llamaba Fatai, se les vuelve Fi, y más adelante esto se va a volver Fairy, que es como se les conoce en inglés, Fairy Tales, cuentos de hadas. Ellas no se establecen nunca en Grecia, porque las ninfas y las druidas las expulsaron, también tuvieron problemas en los estados de Cornuel y Somerset, porque se enfrentaron a los pixies. Los pixies también fueron bastante rudos con las hadas. Entonces, ellas se van esparciendo por todas partes y van a llegar a estos mundos celtas en las islas también. Y ellas tienen una serie de, digamos, de virtudes y de tiempos. Las hay buenas, las hay malas, las hay solitarias, las hay gregarias. Ellas, por ejemplo, cuando hay un recién nacido en una casa, ellas van y le otorgan dones. Pero si los familiares del niño, ellas lo sienten como rabones, como malucos, como que no las reciben como ellas deben ser recibidas. Entonces, una hada que se llegue a sentir ofendida por la recepción de que le dieron puede equilibrar los beneficios que las otras le dieron en términos de bondades y puede darle algún tabú o una limitación al niño o sencillamente puede hacer que los familiares se queden calvos o sordos o con reumatismo. Entonces, pueden tener, digamos, pequeñas venganzas si no se sienten ellas debidamente recibidas. Entonces, también se habla de una cosa que es muy importante. Las hadas tienen una cosa que se llama el glamour. Y el glamour es la manera como ellas, es el encanto que tienen las hadas. Ellas no son propiamente invisibles. Lo que pasa es que saben ocultarse. Porque hay unos que sí lo son, pero ellas no. Entonces, pasa que si un hombre llega a ver un hada, él puede quedar en un estado de encantamiento por el glamour de las hadas. Que no pueda salir de ese estado nunca más y no puede enamorarse de nadie más porque quede totalmente prendido. Prendado del glamour de las hadas. Lo cual es terriblemente peligroso porque el otro queda en ninguna parte. O sea, no va a poder estar con ella y no va a poder estar con nadie porque ha visto a un hada de frente y eso le queda tremendo. Ellas están también, están en las estaciones, en las fasas de la luna. Se pueden desaparecer en la noche de San Juan y las hadas tienen diferentes especies también y están siempre vestidas de verde. A veces tienen un gorro rojo, pero en general están vestidas de verde. Viven en las colinas, en los túmulos, viven en los monumentos donde estuvieron jefes muertos. Dicen que los mortales deben evitar los lugares deshabitados al anochecer en noches de luna llena porque ahí puede haber muchas hadas. Y bueno, eso es un poco complicado y existe el país de las hadas y existe el mundo de una gran belleza. Y ellas van habitando diferentes terrenos. Entonces las hadas, a la hora del té, las hadas se fueron instalando en muchas partes. También llegaron al nuevo mundo, hay remolinos de polvo donde dicen que en realidad son ejércitos de hadas que hay en marcha. Hay hadas que se organizan como los mortales, hay comunidades de gregarias, está Titania, la reina de las hadas. Entonces, sobre las hadas se puede hablar infinitamente. Además, sobre la manera como tejen, como aparecen, como desaparecen. Pero no podemos hablar tanto de las hadas porque hay muchas otras criaturas de las que tenemos que hablar acá. Y por ejemplo, vamos a hablar de los leprocons. Los leprocons son zapateros que hacen los zapatos de las hadas. El nombre es del gaélico Laucarnan, que significa pigmeo y es el fabricante de un solo zapato, le dicen. Y eso es verdad porque el leprocon siempre tiene un solo zapato para poder esconder el otro por si le toca escaparse de prisa. Los leprocons hibernan bajo la tierra durante el invierno y luego aparecen en el verano. Entonces, se puede oír el ritmo del martilleo de los leprocons haciendo los zapatos. Y a diferencia de las diferentes hadas, ellos son fácilmente visibles por los humanos. Y entonces, están vestidos de verde también. Aquí todo el mundo está vestido de verde. Y vamos a ver después que el verde es totalmente, es el color del mundo irlandés. Y ellos conocen los tesoros escondidos, por eso es que los buscan mucho, porque ellos pueden indicar dónde están. Así que ellos rápidamente se escapan. Porque los pueden atrapar, pero no los pueden mantener en cautiverio, porque ellos llegan y le soplan rapé a la persona que los trata de mantener. Rapé es un polvo que produce piquiña. Entonces, mientras estornuda, cuando voltea a mirar, no están. Ahí ya no están los leprocons. Entonces, aquí hay muchas criaturas que van habitando este bosque maravilloso de los mundos celtas. Hay una criatura que es muy importante, que son las selquis. Las selquis son focas. Son focas que al quitarse la piel y ponerla abajo de una piedra, se convierten en mujeres. Y pueden crear familias y tener hijos. Esta historia de las selquis se ve también entre los escandinavos y se ve en otras culturas. Es una historia céltica, pero se ve en otras culturas. Y es una historia de una mujer que tiene una naturaleza marina, pero que puede habitar la tierra porque se puede quitar la piel. Hay un libro que se llama Mujeres que corren con lobos. Hay muchas interpretaciones de las selquis. Hay obras de teatro. Pero una de las interpretaciones en Mujeres que corren con lobos es que las selquis, la piel de la foca, es la naturaleza salvaje y sabia de la mujer que puede recuperar en cuanto se la pone. Entonces, ahí cuentan la historia de un hombre que le escondió la piel a una foca y la mujer quedó atrapada en el mundo de la tierra, escuchando el llamado de sus hermanas en las focas porque su naturaleza era marina. Y la atrapó a través de un hijo que tuvo con ella y le escondió la piel. Cuando ella encontró la piel, pero además en el momento en que le esconde la piel, la aleja de su naturaleza, la aleja de su ser, la aleja de su esencia y la domestica a su favor y la aleja de su propia naturaleza. Y ella escucha el llamado de las otras focas como escuchando el llamado de su esencia, pero no puede acudir a él porque no sabe debajo de qué piedra está la piel que le puede devolver a ella su verdadera esencia. Finalmente, ella recupera su esencia y vuelve al mar y logra encontrar el equilibrio para poder seguir creando al hijo, pero sin perder la naturaleza marina, que es la esencia de las selkis. Esto, como les digo, también hay obras de teatro, pero siempre se muestra la dicotomía entre las naturalezas salvajes y esenciales de las mujeres y la indefensión en la que pueden quedar si en un momento dado no se pueden volver a poner su piel de foca y volver al mar de donde son originarias porque son criaturas que pueden habitar en dos universos diferentes. Estas son las selkis, las mujeres focas. Entonces, hay muchos otros personajes que van habitando el mundo del bosque, hay cualquier cantidad de personajes y estos personajes tienen una gran importancia en el imaginario porque están los duendes, están de los duendes, se habla siempre muchísimo, están según las regiones, hay regiones donde están los pixis, hay regiones donde están diferentes criaturas que pueden o no tener buena relación con las hadas o pueden tener una relación diferente con los leprechauns, pero todos estos pueblos están habitando el bosque. El bosque del mundo celta es un bosque encantado, lleno de criaturas, de espíritus del agua, de espíritus del viento, de espíritus del bosque, de las cosechas, de todos los diferentes componentes del cosmos y de la naturaleza, del mágico mundo de los bosques de los pueblos celtas. Las hadas después veremos, harán un pacto con San Patricio cuando se cristianice la isla para seguir existiendo, porque en el momento en que llegue la cristianización, estos seres van a coexistir con el mundo cristiano a través de esa intervención que San Patricio hará de las leyendas, que hará posible que entre en el universo cósmico del mundo celta al cristianismo, eso lo veremos más adelante. Pero el héroe, el propio, el tremendo, el que hace las veces de los grandes cantares de gesta, el que sería el equivalente a Rolando el Furioso, el que sería el equivalente al de los nivelungos, o sea, el que sería el equivalente al héroe arquetípico del mundo celta, es un personaje que se llama Cúchulain. Esas aventuras son las aventuras de la epopeya del mundo, del mundo de los celtas, una especie de Hércules y de Aquiles. De Hércules porque tendrá muchas pruebas, de Aquiles porque puesto a escoger entre una vida corta y llena de gloria, a una longevidad ha escogido la vida corta llena de gloria. Entonces, este personaje es tan importante que hay diferentes relatos, como pasa en todos los mitos. Vamos a tomar dos relatos diferentes, pero es que este personaje es muy bacán. ¿Por qué? Porque mire, hace mucho tiempo, en el palacio de Emin Masha, Fergus Marroc reinaba sobre Ulster, su amito ya del norte. Entonces, el TEC quería tener una esposa y le pidió matrimonio a Anés, la más amable y al mismo tiempo la más callada de las mujeres de Irlanda, lo cual no es ninguna virtud, pero bueno. Sin embargo, ella había sufrido una maldad, tenía como una herida en el corazón, entonces, porque su esposo había muerto. Entonces, ella tenía la idea de quitarle el reino a Fergus para dárselo a un hijo que ella tenía con su antiguo esposo, que era Corchobar. Este joven Corchobar era para ella su delfín, digamos así. Entonces, ella pone una condición. Él le dice al rey, bueno, yo me caso contigo y todo bien, pero permite que mi hijo Corchobar sea rey por un año. Bueno, que para que sus hijos sean llamados los hijos del rey. Entonces, él le dice, sí, está bien, no hay problema, se lo concede, Fergus le concede a comunicar a los señores de Ulster y no hay problema. Pero resulta que la idea era que no le iban a devolver el título después de un año, o sea, le iban a ser conejo con eso. Entonces, efectivamente, Fergus desposó a Nes y Corchobar fue rey. Ahora, lo que pasa es que Corchobar era pilísimo, ¿no? Entonces, era sabio en sus juicios, valiente en las batallas, apuesto, buen mozo y gozado, el respeto de todos. Y cuando concluyó el año, los nobles de Ulster le dijeron a rey Fergus que no les había consultado lo suficiente y que, por lo tanto, pues ellos aceptaban que él siguiera siendo rey. Entonces, a este man de taquito le quitaron el reinado. Entonces, Corchobar se volvió en realidad el rey y Fergus se quedó con Nes, pero no con el reino. Entonces, un día, en el famoso palacio de Iman Mancha, se estaba celebrando el día de la boda de la hermana de Corchobar, que era de Chera. Ella se casaba con Sultan, hijo de Roig. Cuando estaban en la fiesta de Chera sintió sed y una mariposa cayó sobre su copa de vino mientras bebía. Entonces, ella se la tomó y luego empezó a sentir una extraña somnolencia y estaba acompañada por sus 50 doncellas. Se fue para otra sala, cayó con un sueño profundo y después apareció uno de los dioses, Luke, el supremo maestro de las artes. Y le dijo, yo soy la mariposa que cayó en tu copa y te debes venir conmigo ahora con tus 50 doncellas. Entonces, Luke las convirtió en una bandada de pájaros que se fueron hacia el sur y llegaron a Boine, a la morada de Cite. Entonces, nadie se había enterado en Iman Mancha de ellas, ni a dónde se habían ido, ni nadie pasó un año. Y en la fiesta, entonces, después hubo una, otra fiesta y Corchobar y sus nobles llegaron detrás de la bandada de pájaros. ¿Por qué los pájaros se comían las cosechas? Entonces, se fueron detrás de la bandada y llegaron en los campos después de que el castillo de Iman Mancha estaba devastado porque los pájaros se comían las cosechas. Entonces, los hombres de Ulster se pusieron furiosos cuando vieron que las aves habían destrozado todo y se fueron a perseguirlas. Y también se fue Corchobar y también estaba Fergus y estaba el hijo de Rogue, bueno, estaba todo el combo. Entonces, llegaron allá, persigieron los pájaros y de pronto entraron y las aves que estaban volando delante de ellos se dieron cuenta que eran unas doncellas bellísimas, bellísimas y que estaban entrelazadas por cadenas de plata. Y frente a cada uno de ellos, cada una de ellas iba tomando un color en las cadenas de oro y se cerraban en bandadas hasta el crepúsculo. Y entonces, ellos se quedaron allá por los caballos para descansar y después proseguirían su búsqueda. Y resulta que aquí les van a dar un gran banquete, una gran bienvenida. Entonces, ella se pilla que ahí está su hermano, pero ella no se deja ver la mujer que fue raptada. Y al otro día, después él dice, oiga, pero ¿quién nos dio este banquete tan bacano? Y entonces, se dan cuenta que es de Chera, la hermana, y hay como un encuentro muy bonito. Y entonces, ya en ese momento, ella tiene un niño y le dice que toda esta, digamos, puesta en escena, toda esta estratagema la había hecho para que se llevaran al niño de nuevo al castillo de Main Mancha. Por eso, ha sido una gran madre y tú lo puedes criar y va a ser muy bien. Entonces, este niño es muy importante porque este niño es el que va a terminar siendo el protagonista de nuestra historia. Aquí vienen con ese lado, en otra leyenda dicen que es hijo de los cuatro sabios. Que él, dicen que él es el modelo de todo lo ardiente, galante y místico del carácter de Irlanda. O sea, el carácter de Irlanda tiene debajo de sí el arquetipo de este niño. Entonces, el niño se llamó Sentanta. Y aquí dice que era el hijo adoptivo de cuatro sabios que les enseñaron artes marciales, magia y poesía. Y él va a demostrar temple y va a elegir la fama. Y dicen que él va a morir en un combate muy fuerte. Y que su primera y última hazaña consistirá en matar a un perro. La primera profecía, la del perro, se cumple cuando hay un herrero que se llama Kulan. Y el perro de ese herrero atacó a este muchacho. Y al atacarlo, el muchacho lo que hizo fue que lo pudo repelir con una pelota y un palo que tenía. Y le puso la pelota en la garganta. Y lo mató y lo decapitó. Entonces, a la vez lo decapitado, lo llamaron el perro de Kulan. Porque Kulan era el nombre del perro del herrero. Sí, entonces ahí se va a llamar Kuchulaín. Y ahora ya pasamos a llamarlo Kuchulaín. Y a partir de este momento, Kuchulaín va a pasar todas las pruebas como Hércules. O sea, va a ser de una astucia, de habilidades, de poderes mágicos. Historias de Kuchulaín vamos a seguir contando en el siguiente programa. Porque bueno, nos cogió el tiempo con este mundo mágico. Pero hay una cosa por la cual hacemos tanto énfasis. En las historias de este héroe, que después explicaremos arquetípicamente. Y en las hadas, y en los duendes, y en todo este mundo. Porque es que resulta que Irlanda, más adelante, cuando atraviese los grandes cataclismos históricos. Cuando le prohíban su lengua. Cuando le prohíban su cultura. Cuando le persigan su esencia. Va a recuperar su sentido de propia valía. A través de la recuperación del mundo de las hadas. De los duendes. De los leprocons. Y de los druidas. En tiempos del siglo XIX. Después de la hambruna. Después de una época de una gran cantidad de tragedias históricas y de persecuciones y todo eso. Ellos van a decir después de la hambruna. Si nosotros no nos recuperamos y no recuperamos nuestra cultura. Vamos a desaparecer en nuestra alma. Entonces van a recuperar la lengua que se las habían obligado a olvidar. Van a recuperar los idiomas. Van a recuperar los juegos. La cultura. Pero sobre todo las hadas. Los duendes. Que hoy habitan Irlanda. Como hace tantos siglos. En un acto de dignidad y de propia valía. A esto se le conoce como el renacimiento gálico. Su movimiento cultural de grandes proporciones. Entre los cuales va a haber una gran cantidad de poetas. Incluido el gran Yates. Que a través de la recuperación del mundo celta. Le va a dar a los irlandeses un sentido de vida bajo el mundo. Entonces esto es importantísimo. Porque es sobre el mundo de las hadas, de los duendes. Y sobre las grandes aventuras de Cuchulain. Que seguiremos contando en el siguiente programa. Que los irlandeses elaboran el bastión de su dignidad y su identidad histórica. Esto es importantísimo porque es cuando un pueblo decide reconstruirse a partir de su propia alma. Para crear una imagen de sí mismo. A través de la cual pueda avanzar en la historia con respeto. Por su propio pasado y por su propio linaje. Y por eso es tan importante que nos detengamos en el mundo de las hadas. De los leprechauns y en las aventuras de Cuchulain. Entonces, desde los espacios de los celtas. De la Hilstalt. Desde los espacios de los celtas llegando al norte. Llegando a las islas. Quedándose allá. Generando una cultura impresionante de los espíritus del bosque. De las hadas. De los duendes. De los leprechauns. De las aventuras de Cuchulain. Del mundo de los huidas. Del muérdago. De los encantamientos. De los espíritus del bosque. De las narraciones. De las sagas. Y de todo este mundo increíble. En la vibrante y verde Irlanda. Que está llena de magia en cada uno de sus rincones. Y que reviste la tragedia de magia. Y la magia de dignidad. En un renacimiento histórico sin precedentes. Que se da desde la literatura y las hadas. En la narración de Ana Uribe. En la producción de C. Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal!